Regresamos luego de esta pausa comercial a Sonson TV Noticias. La anemia es una enfermedad muy frecuente y se da en diversos sectores de la población. Está relacionada con la mala alimentación. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La anemia se define como una disminución en el número de glóbulos rojos en la sangre o en los niveles de hemoglobina respecto a los valores normales. La producen infinidad de enfermedades, pero es muy importante tener en cuenta que hay ciertas edades o acontecimientos que la pueden producir más frecuentemente, como en los niños, las mujeres embarazadas, las mujeres en etapa reproductiva normal que tienen menstruaciones muy abundantes o muy prolongadas. Y la tercera edad muchas veces por caprichos o por desconocimiento de una buena alimentación rica en hierro. Los síntomas más comunes en la anemia son cansancio, palidez cutánea, taquicardia y dificultad respiratoria. Un niño con una anemia crónica no puede tener un buen desarrollo a nivel psicomotriz. Una mujer en embarazo con una anemia grande puede afectar también al bebé, no solamente a la madre y no al bebé. Un anciano con una comorbilidad, por ejemplo, un paciente con un problema coronario de arterias, de preinfartos y más la anemia, todo eso puede llevar a que se desencadene un infarto más fácil. O sea, que la anemia es una comorbilidad, es un ayudante para otras enfermedades o empeora a las ya existentes. El tratamiento dependerá de la causa de la anemia y de qué tan grave sea la enfermedad. En la mujer que menstrua mucho hay que bregarles, dar un complemento de hierro y mirar si hay una patología de base en esas hemorragias. Por ejemplo, hay miomas, entonces corre y si se puede con medicamentos o a veces con cirugía, este problema. En los niños generalmente es la alimentación, alimentos ricos en hierro para que recupere y se normalice ese déficit que hay en glóbulos rojos. Son las carnes, el hígado, el brócoli, jugo de mora. Lo ideal es que sea una alimentación balanceada, que generalmente siempre haya un trozo de pescado, de carne, que haya ensaladitas con detosos vegetales. Muy importante es que haya un equilibrio en la alimentación, que no sea siempre lo mismo, sino que haya una diversificación en la alimentación. La anemia grave o prolongada puede causar lesiones en el corazón, el cerebro y otros órganos del cuerpo. La anemia muy grave puede incluso causar la muerte.